Tenemos una invitada muy especial, ella es Isabel Camarena, bienvenida, psicóloga, con esos ojazos que no son verdes, Gigi, mira, son celestes, bueno, ahorita se los veo entre celestes, no sé, cambian también, grises, depende del humor. Bueno, vamos a hablar de esto, si se percibe igual el rol de papá soltero o mamá soltera también, y le decía ahora licenciada Camarena, es que muchas veces cuando los hijos están con la mamá, por ser el sexo femenino, es que es más suave, pero estar con el papá, como es el masculino, el hombre, el bravo, lo ven diferente, ¿cómo es esto licenciada? Bueno, depende, ¿verdad?, la personalidad, porque muchos hijos dicen, no, mi mamá es la brava, y es la que me ejerce fuerza, y la que me establece disciplina, y el papá es el que me da dulce, es el que me deja hacer lo que es. Pero mi sí, el de juez, el de juez, pero bueno, nos vamos a ubicar en lo que es nuestra sociedad salvadoreña, si se percibe igual una mamá soltera a un papá soltero, no, no se percibe igual, es como que, va, el papá soltero puede tener como hijos por todos lados, y no importa, ubiquémonos en el contexto, la mamá no, la mamá soltera, ¿cómo? Que tiene dos, tres hijos de diferente papá, ¿qué tipo de persona es? Esa es nuestra cultura, la percepción. Obviamente que si ya nos vamos a la ciencia o a la salud mental, es lo mismo, o sea, una mujer o un hombre que tiene hijos de diferentes personas, pues bueno, se puede deber a una inestabilidad emocional. A lo mejor no ha encontrado esta persona con la cual establecer una familia, o han herido su corazón, le han prometido muchas cosas, que suele suceder, y hay embarazos no planeados, y se tienen, ¿verdad? Es más satanizado una mamá soltera que un papá soltero, y bueno, las cosas gracias a Dios están cambiando, los jueces en un caso de divorcios, o de manutención, o de autoridad parental, están sugiriendo autoridad parental compartida, que me parece excelente, o sea, que mitad del tiempo con papá, mitad del tiempo con mamá, ¿por qué? Porque un niño necesita educarse con los dos, para ver este rol masculino y este rol ser humano.